muy buenos días para todos cómo andan cómo les va nos encontramos en una nueva edición de actualizados cómo estás majo hola guido buen día buenas tardes cómo están todos bueno bien la verdad que hoy tenemos una semana un poquito movidita por todas las noticias que tenemos para contarles tal cual cómo te trata esta mañana de lunes y bien la verdad que cuesta un poco arrancar siempre los lunes cuesta un poquito pero la verdad que el día acompaña mucho hoy acompañó bastante y bueno estamos genial me alegro mucho y qué te parece si nos vamos a los títulos se extiende por esta semana el paro docente docentes de escuelas públicas y privadas volverán a realizar este miércoles y jueves un paro en santa fe donde reclaman al gobierno de omar perotti que reabla las paritarias y que el acuerdo vigente quedó desactualizado la semana pasada habrían parado también 48 horas los días martes y miércoles un hombre y dos mujeres fueron detenidos este domingo por la madrugada luego de que un hombre disparara contra el vehículo de un policía civil que circulaba por calle grandoli al 2700 se abrió una causa por tenencia ilegal de armas de fuego abuso de armas resistencia y encubrimiento sigue el humo en la ciudad de rosario el cambio en la dirección del viento y la presencia de niebla hicieron que una de las consecuencias de los incendios en las islas del paraná se sintiera aún más el gobierno de la provincia de santa fe en las últimas horas del domingo informó que se encontraban activos tres focos de incendio en el delta del paraná frente a rosario pueblo esther y san nicolás la lepra y el sabalero no se sacaron ventajas en la jornada del domingo por la noche que se disputó en el estadio marcelo bielsa el conjunto local nul sol boys no pudo romper el cero ante un colón que venía debilitado tras caer ante independiente los dirigidos por javier sanguinetti tenían la obligación de salir de la racha de tres derrotas consecutivas en el torneo local busca recuperarse ante el matador central viene de quedar eliminado ante quilmes por copa argentina e intentará en victoria y ante tigre sacar un buen resultado que le permita dar vuelta a la página como habíamos adelantado los docentes de escuelas públicas y privadas reclaman al gobierno de omar perotti que reabra las paritarias y las adelante antes de la primera semana de septiembre recordemos que se recordemos que se estuvo cumpliendo con esta medida los pasados martes y miércoles de agosto y se continuará con esta medida extrema por 48 horas los días miércoles 10 y jueves 11 docentes y trabajadores y trabajadoras de escuelas públicas y privadas se van a movilizar en santa fe la ciudad de rosario y otras localidades cercanas al ministro de trabajo de la provincia de santa fe una nota exigiendo la urgente convocatoria paritaria discutir las condiciones de trabajo es una vergüenza los gremios reclaman que se adelanten las paritarias que estaban previstas para el mes de septiembre con un acuerdo que habían firmado en marzo de este año donde se estipuló un aumento de un 46% distribuido 22% en el mes de marzo 8% mayo 8% en julio y el otro 8% restante en el mes de agosto el secretario general de anzafe rodrigo alonso manifestó que el sector para y se moviliza en toda la provincia porque anzafe para y se moviliza anzafe para y se moviliza porque está exigiendo la convocatoria paritaria lo que muy bien se ha dicho como con la pelea lo hemos ganado y no vamos a claudicar en nuestra pelea para que nos convoque a la paritaria porque anzafe para y se moviliza porque el gobierno no quiere escuchar a los trabajadores porque vamos a seguir de pie garantizando el derecho social a la educación porque vamos a seguir de pie garantizando el derecho de cada una de las trabajadoras y de los trabajadores queremos discutir las políticas educativas que no nos vengan con el cuento los problemas de la escuela pública no se resuelven con 30 minutos más de clase se resuelve con presupuesto se resuelve escuchando a las trabajadoras y a los trabajadores de la educación que el gobierno se decida o escucha a los docentes nos convoca a paritaria mejora el salario mejora las condiciones de trabajo nos convoca a discutir las políticas educativas o seguiremos en la calle con un paro de 48 horas el 10 y el 11 de agosto con movilización provincial mucha fuerza compañeros mucha fuerza compañeras el triunfo está en nuestras manos lo escuchábamos recién a rodrigo alonso secretario general de amsafe tenemos que decir también que el gobierno nacional a través del ministro de trabajo juan manuel pusineri ratificó ya en varias oportunidades que no se van a adelantar esta esta revisión palitaria no se adelantará debido a que con el correr de un conjunto de meses los salarios quedarán por encima de la inflación y que este desfasaje se irá corrigiendo a través de los meses y con esta reunión que tendrán en el mes de septiembre así es guido y también por otra parte el subsecretario de empleo de la provincia de santa fe eduardo mazot aseguró que no se va a adelantar la paritaria prevista para septiembre expresó estamos comprometidos en cumplir lo que se firmó y la provincia está cumpliendo con la paritaria y sin embargo está frente a un paro pidió también que se tenga en cuenta el proceso que está viviendo el país en este momento y que están abiertos al diálogo con los y las trabajadoras si bien los meses de junio y julio no fueron los esperados manifestó que esta paritaria no aplica la cláusula gatillo es decir que los trabajadores siempre terminan corriendo detrás de la inflación y claramente el que pierde es el trabajador bueno ahí teníamos el tema con los docentes esta semana la verdad que lamentable y bueno esperamos que tomar pero te haga caso y pueda escuchar un poco a los y las docentes de santa fe tal cual esperemos que pueda resolverse este problema así es bueno dejando un poco de lado este tema querés que hablemos un poco de cómo va a estar el clima estos días esta semana como nos acompaña por favor porque se viene el calorcito y es lo que estamos esperando acá te digo que está lindo no tenemos para nada calor un clima que se disfruta sino incluso estamos abrigaditos porque acá dentro está fresquito pero afuera gracias gracias a dios hace calor los días están lindos hoy hay una temperatura de 23 grados hermoso 23 grados clima ideal yo lamento un poco decirles que para el miércoles se esperan chaparrones así que salgan preparados vamos a venir preparados al estudio pero el fin de semana viene una jornada muy linda de tres días largo de tres días fin de semana largo yo por mi parte quizás me vaya a la isla quizás me vaya a tomar un poquito de sol no sé vos guido que que te para el fin de semana seguramente vaya al club a la pileta o algo que acompañe a este ideal clima claro ido hincha de nivel se va a ir al club a pasar ahí unos días lindos bueno vamos un poco a la pausa y después volvemos con más la pausa y enseguida regresamos y